Exacto 50 segundos duró el violencia. En el momento robo a mano armada que sufrió la conocida joyería Acron, ubicada en calle Victoria con Carrera Pinto en Cauquienes, la tarde de este jueves 30 de enero. El hecho tuvo lugar a las 14.20 horas según las cámaras de seguridad y cuando en el local habían al menos cuatro clientes. En ese momento ingresan violentamente los tres delincuentes a rostro cubierto con armas de fuego en mano, intimidando a dependientes y público presente. Dejan que estos últimos escapen para así comenzar a destruir vitrinas y sustraer todo lo que está a su paso. Joyas, arrelojería y dinero en efectivo por un monto superior al millón 749 mil pesos. Luego de saquear la tienda, los sujetos salen raudamente del local, abordan un vehículo de color rojo sin placa patente y escapan de ese lugar, sin antes sembrar la calle con los llamados miguelitos, elementos punzantes que tienen por objetivo pinchar neumáticos y evitar una persecución facilitando su escape. Pese a la estudiada estrategia, los delincuentes no pudieron evadir la persecución policial, siendo interceptados por carabineros de la Cuarta Comisaría de Cauquienes en el sector del tranque, poco rato después de haber perpetrado el delito, capturando a los tres fugitivos ladrones y recuperando las especies robadas, avaluadas en total en más de 12 millones de pesos. Los antisociales serían provenientes de la Comuna de Los Espejos en la región metropolitana de Santiago, todos con antecedentes policiales y cuyas edades fluctúan entre los 25 y 30 años. Según informó la Fiscalía del Maule, los tres detenidos pasaron a control de detención a las 11 horas del viernes 31 de enero en el Tribunal de Garantía de Cauquienes. ¡Suscríbete al canal!